Si tú eres fanática, fanático, fanatique del sonido, la verdad es que te invito a que te quedes. ¿Por qué? Porque probé estos AZ-60 de Technics y la verdad impresionan. Yo soy Luis G.G. y sin más preámbulos, comenzamos. Pues bueno, como les decía, estuve probando estos Technics AZ-60 y la verdad se escuchan increíble. La verdad, mire, le voy a ser muy honesto, desde que leí el eslogan de Rediscover Music, me atraparon y se escuchan de una manera impresionante. Vamos a entrar en materia. Y bueno, lo que les puedo decir de estos Technics AZ-60 es que son audífonos de inserción, es decir, se colocan dentro de tu oído. Dentro de cada audífono tiene una cámara de control acústico, un armonizador y control dinámico de 8 milímetros. Además, resaltan por sus graves profundos y naturales, así como agudos, más suaves y expansivos. Tienen sonido de alta calidad, en pocas palabras, Hi-Res Audio, y admiten audio inalámbrico de alta resolución, el formato LDAC, que reproduce a 96 kilohertz a 24 bits cuando se conectan por Bluetooth. De esta manera, ofrecen un rango dinámico de sonido con respuesta rápida y sobre todo alta definición. Incorporan 8 micrófonos individuales, además de reducción de ruido del viento. O sea, básicamente permiten que si tú estás escuchando algo y tienes activos los micrófonos, todo se escuche muy bien. Y de esta manera se transmita tu voz con claridad cuando estás realizando llamadas o videollamadas. Además, cuentan con la tecnología Just My Boss, que detecta y captura activamente tu voz mientras analiza y aísla el ruido circundante. Esto permite una comunicación mucho, pero mucho más nítida. Además, tienen sistema de cancelación de ruido híbrida. Esto es mejor conocido dentro de Technics como Dual, y pues está compuesta por Feed Forward y Feedback Noise Cancelling, que en pocas palabras capturan tanto el ruido exterior como el interior de los audífonos para así brindar una audición que, pues, genera una verdadera fidelidad. Además, incluyen adaptadores en 7 tamaños diferentes, para que de esa manera se ajusten a tus oídos no importando tu tamaño. Por otro lado, cuentan con resistencia al agua dentro de la certificación IPX4. Por otro lado, tienen dos modos. El modo de ambiente natural, que captura todo el ruido circundante, lo que te permite escuchar música o hablar por teléfono mientras prestas atención a tu entorno. Y el otro, que se llama modo de atención. Este captura sonidos en el rango de frecuencia de voz humana, asegurando que escuches las voces humanas cercanas, como por ejemplo, quizá el anuncio dentro de un aeropuerto o la voz de un familiar que está al lado tuyo. Su batería permite hasta 7 horas de reproducción en una sola carga con cancelación de ruido activa y hasta 24 horas junto con su estuche de carga, pues, permitiendo también carga rápida de 15 minutos para 70 minutos de reproducción. Se conectan por Bluetooth a cualquier dispositivo y si los vas a usar con tu celular, ya sea iOS o Android, puedes bajar la aplicación Technics Audio Connect. Esta aplicación ayuda a ajustar la cancelación de ruido y configurar el modo de sonido. Además, puedes emparejar un audífono a un celular y el otro a la computadora. Esto es una chulada, porque, pues, de esa manera, pues, te da más versatilidad y, pues, no sé, o sea, estar en control de todos tus gadgets. También permiten utilizar asistentes de voz como Siri, Alexa y Google Assistant y se activan con el sensor táctil dentro del audífono. Ya están disponibles y, la verdad, deberías aprovecharlos. Suenan muy, muy bien. Yo estoy realmente feliz y eso que he probado varias opciones, pero estos sí te dicen quítate que ahí te voy. Pero, bueno, me han dejado varias preguntas dentro de mis redes sociales con respecto a estos audífonos. Es como que se corrió la voz y me empezaron a dejar varias preguntas, así que vamos a responder las más frecuentes. ¿Para quiénes son estos audífonos? Son para quienes busquen escuchar música de una forma inalámbrica, pero sin estar atados a cables. También que estén buscando mucha calidad de sonido, pero con la posibilidad de aislarse del entorno, que, pues, también les permite hacer llamadas y, además, tenga funciones inteligentes de voz. En pocas palabras, que sean unos audífonos 360. ¿Por qué unos audífonos de inserción y no unos audífonos con cable? Buena pregunta. Los audífonos de inserción, la verdad, es que te dan más libertad. Los colocas en los oídos, se conectan a Bluetooth y, pues, de esta manera ya no te preocupas si el cable se jaló, si te desconectaste, si hubo ahí algún corte. En fin, la verdad es que se vuelven mucho más prácticos. A ver, esta pregunta podría parecer obvia, pero no lo es. Ahí les va. ¿No se me caen estos audífonos? Yo, la verdad, te puedo decir que no. No se van a caer porque son de inserción. Ahora, dices, bueno, eso no me convence. Bueno, caben perfecto en tu oído y, además, tienen siete almohadillas de distintos tamaños. De esa manera, tú puedes elegir la que mejor se adapte a ti para que tengas un ajuste perfecto. ¿Puedo usarlos para llamadas o videollamadas? Y, bueno, la respuesta es sí. Sí puedes hacerlo. Sus ocho micrófonos individuales, además de reducción de ruido del viento, ayudan a transmitir tu voz con claridad en llamadas e incluso minimiza el ruido ambiente. Ahora, si le sumas que, si lo prefieres, puedes conectar un audífono a tu celular y otro a la computadora para que hagas varias tareas al mismo tiempo, vuelvo a repetir, se vuelven muy prácticos. De esta manera, ya sea que respondas una llamada en el teléfono y realices videollamada, un zoom en la computadora. Muy, muy prácticos. ¿Por qué elegir los Technics AZ60? Bueno, gracias al diseño, gracias a los componentes, gracias a la historia que tiene esta marca, gracias a la tecnología, gracias a que son compatibles a Hi-Res, gracias a que son Bluetooth y que permiten conectarlo a varios dispositivos. Pues la verdad, en pocas palabras, te garantizan mucha calidad de sonido y sobre todo con una marca histórica, una marca que los respalda. ¿Qué significa que tengan cancelación de ruido activa? Bueno, la idea es que la cancelación de ruido implica que puedes ponerte los audífonos y no escucharás nada de lo que sucede a tu alrededor. Esto es ideal si quieres disfrutar de la música sin que se metan sonidos de la calle, por ejemplo. Y de esta manera, pues bueno, tú tienes como la mejor calidad al estar escuchando tus podcasts, tus rolas, tus mezclas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí una pregunta relacionada. ¿Tener la cancelación de ruido activa no es peligroso? Lo podría hacer si la usas cuando vas caminando en la calle. Ahí sí, pues sería peligroso. Por ello, estos audífonos tienen dos modos. El de ambiente natural para que escuches todo lo que pasa alrededor y otro que es de atención si solo te preocupa escuchar anuncios, voces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puedo meterme a nadar con estos audífonos? Mira, no puedes porque no están pensados para ello, pero sí tienen certificación IPX4. Y esto implica que no les va a pasar nada si de repente te agarra la lluvia o estás corriendo con ellos y de pronto sudas. La verdad es que eso sí te lo garantizan. Pues muy bien, ahí les dejé estos comentarios. La verdad es que fui apreciando cuando utilicé estos audífonos AZ-60 de Technics. La verdad, a mí me encantaron. Te invito a que tú también los puedas probar. O si estás buscando una alternativa de audífonos, pues bueno, esta puede ser una gran, gran opción. Déjame tus dudas, las estaré tratando de responder también en los comentarios. Yo soy Luis G.G. y ya lo sabes, aquí como siempre, continuamos.